y en este bonito martes en su momento favorito del día toda la información del pronóstico del tiempo esta onda de calor que sigue pegando fuerte y la máxima definitivamente que sigue subiendo entre los 40 y 41 grados celsius para que se prepare y se mentalice con este calor y en la noche puede bajar tan solo un poco a los 32 de igual manera se mantiene un ambiente muy caluroso. En los próximos días esperamos cambios importantes sobre todo un 50% de probabilidad de lluvia acercándose al fin de semana para jueves y viernes con máximas cercanas a los 36 grados celsius esto va a seguir subiendo para el día sábado un 10% de probabilidad de lluvia cielo completamente despejado de los 23 a los 37 y el domingo máximas de 38 hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que tenga muy buenas tardes.